Son unos presupuestos de expansión, unos presupuestos sociales, unos presupuestos donde claramente el gobierno ofrece guiños a sus bases tradicionales y también son guiños a futuros votantes a buscar recuperar el voto más joven que se fue hace unos años a otros partidos políticos. El gobierno se siente muy cómodo con los presupuestos que se han aprobado y, por otra parte, el hecho de que tenga la mayoría parlamentaria y que, por lo tanto, pueda decir que este gobierno puede durar un año más, eso también tiene, por supuesto, su valor. Vemos cómo los datos macroeconómicos están mejorando. Incluso tuvimos, recientemente, datos de reducción del desempleo históricos. Sin embargo, esa mejoría económica que se ve en algunos indicadores, como es crecimiento económico o desempleo, eso no se ha trasladado de forma contundente a la opinión pública de los españoles. Los españoles siguen siendo muy pesimistas, muy escépticos, acerca de cómo está la situación económica. La mayoría de los españoles consideran que la situación económica en España es mala. Probablemente, la afirmación de España está en quiebra es una afirmación extrema que no se ajusta, que obviamente no se ajusta a la realidad. El gobierno no despegará en las encuestas hasta que se haya instalado de forma clara en la opinión pública que España ha salido del bache, que España empieza a crecer. Tener a Esquerra Republicana de socio, tener a PNV o HBildo de socio, desgasta electoralmente, pero también tenemos que tener en cuenta la dimensión de que son muchas veces piezas necesarias para conformación de mayorías parlamentarias y que, por lo tanto, el PSOE puede sentirse cómodo en perder votos y a la vez decir, pero sí, perderé votos, quizás quedaré segundo, pero seguiré en la Moncloa. El hecho de que el PSOE y Unidas Podemos no hayan puesto el foco de sus conflictos en los presupuestos, creo que es inteligente y creo que ayuda mucho a la estabilidad del gobierno. Si un gobierno no tiene la mayoría parlamentaria, es un gobierno zombi y, por lo tanto, claro que puedes mantenerte en el poder, pero de forma irresponsable. ¿Realmente estamos en el resurgir de la socialdemocracia? Yo creo que no podemos saberlo aún. A mí me da la impresión de que aún es muy pronto para considerar que elementos anecdóticos de las elecciones alemanas, de España, de lo que pase en Portugal, de eso consideremos que hay un cambio estructural en la relación entre electorados europeos y la socialdemocracia. Creo que aún es muy pronto para eso. Yo veo los argumentos para que Yolanda Díaz impulse un proyecto transversal a la izquierda del PSOE para ensanchar la base. Una base que Unidas Podemos ha ido perdiendo poco a poco en los años y ahora Unidas Podemos está en el espacio electoral que estaba Izquierda Unida. Y otra cuestión es, ¿qué interés puede llegar a tener Unidas Podemos o más país de entrar en esa aventura? ¿Cómo puede ser que el Partido Popular se esté tirando piedras en sí mismo con estas disputas internas? Que las facciones internas del Partido Popular estén en disputa, yo creo que la lectura es que las propias élites del Partido Popular se sienten optimistas, se sienten que están en ese punto. No se sienten que están hundidos, tocados y hundidos, que ya no es un partido que está abocado a perder la carrera con Ciudadanos, a perder la carrera con Vox. Es decir, la valoración que se puede hacer de la renovación de estos órganos constitucionales no puede ser más que positiva. Pero déjame que ponga un matiz. Se considera que es posible no cumplir con el mandato constitucional de renovar estos órganos. El mandato constitucional es que cada X tiempo hay que renovar unas instituciones. Y hay que renovarlas. Se dice cuándo y cómo. Y los actores políticos, los partidos políticos, tendrían que cumplirlo a rajatabla. Y sin embargo, se ha instalado el hecho de que simplemente el bloqueo puede llegar a ser una estrategia política. Más que alegrarnos, lo que deberíamos es repetir varias veces que pidan perdón. Insisto, sobre todo, los principales causantes y sobre todo el Partido Popular.